Hey canales y canales como están hoy estamos a miércoles 17 de julio del 2013 y voy a hablar sobre mi opinión y la lista de ganadores sobre los premios MTV Millennial Awards que se llevó a cabo anoche y mil disculpas a todos que estaba viendo el livestream a través de mi canal de youtube de los premios MTV y es que mi computadora se volvió loca ya lo vi en el video anterior que subí anoche bueno vamos a hablar sobre los ganadores de los premios MTV Millennial Awards la primera categoría que triunfó pero fue en exclusiva antes de los premios fue para la categoría bizcocho del año y ganó Belinda la siguiente categoría fue adición digital del año y yo conozco a ustedes que me acuerdo que son Candy Crush e Instagram y el que ganó fue Whatsapp Whatsapp la siguiente categoría fue la red más social y Facebook le ganó a Twitter, a Trumbull y a Instagram la siguiente fue videojuego del año y la categoría fue fue la categoría fue Hedder cuatro fue FIFA 13 y el que ganó fue Hedder cuatro, esa categoría, esa categoría, la siguiente categoría fue celebridad sin filtro en Instagram y el ganado fue Harry Styles integrante de One Direction ya sabe como se puso las direcciones a ganar este premio, la siguiente fue viral del año y gano SAI con su gananza y eso lo desmanco al Harlem Shake y al no me acuerdo como se llama mi silicona de Cody Rittany y a la cumbia de Goku de Kepayon.com y ya como ya empezó los premios empezó ya sus presentaciones fue el Weather Tomorrow y ganó y ahorita voy a ver, ahorita voy a ver, los anfitriones que he presentado fue Weather Tomorrow y Carla Sousa para los que no conocen quien es Carla Sousa, Carla Sousa es el que participó en la telenovela en la película Nosotros los Nobles y fue iniciando la lectura de los premios con la tocada de Tribal Monterrey con esta nueva canción que se llama Quiero Bailar que canta con Becky G y ese va a saldar el nuevo álbum, no se como se llama este álbum que va a salir, primero la que ahorita digo al DJ que fue el DJ Capri que pero la opinión de varias gentes en esta red social que puso con el hashtag Millenial Awards fue de que este DJ no estaba muy, le daba flojero, le daba sueño y que nomás dice en los comentarios que mejor pusiera a Héctor le era el mejor porque para que se diera más ambiente, vamos con la primera dupla fue este el Sebastián Zuita y Sofía Cisniega que presentó la categoría como Franco Turteador del año y desgraciadamente para los cachorros, para los fans del Weaver, Tomorrow y afortunadamente para los fans que voy a decir ganó Dulce María con esta categoría y fue desbancó a Belinda, a Residente, Vocalista de Calle 13 y al propio Gabo la siguiente categoría y lo que presentó fue K.E.L.I. y Mifito Rey con esta categoría que se llama peli de pelos y el que ganó fue Rápido y Furioso 6 y ganó con el Instagram para los fans basado es B.B.D.Sell, la siguiente categoría fue el premio fashionista y el que presentó fue Yuya y Renato López que es conductor del canal E-Entertainment y te lo cuenta y no se que se llama y luego la siguiente categoría es momon del año y el que llego fue Mad Mamacitas el que presento la categoría y tambien Hanna Sotelo y Ximena Sánchez para presentar la categoría de bombo del año y el ganador fue Martin Barba y tambien aqui esta y la siguiente y el siguiente acto fue que presento Isabel Burr y con el elenco de Niñas Mal 2 que va a llegar a septiembre a MTV y dice que como de gusto fue Dana Paola que presento el tema de Niñas Mal junto a Poncho que es Javiera Mena y la vocalista de bombo estereo Liliana y la siguiente seccion fue la categoría de serie para mudarse al sofá y el que presento fue Edia Ibarra y Gonzalo García Vivanco que presento esta categoría y el que gano fue The Walking Dead y el que recibe este premio fue para Lori Holden que recibe este premio y la siguiente fue que Fashionista voto Goldhashner Fashionista 1, 2, 3 o 4 esta es para los para esta categoría que se llama Fashionista la siguiente que fue lo que luego de la sesión musical presento el grupo Twenty One Pilots que presento la rola que se llama Holding On To You y ahora vamos con fue la siguiente categoría que presento fue Superfans del año y los presentadores fue Motel y Jugstop y el y desgraciadamente para los believers y para los fans de Dead Hell of Wings ganó los Guerreros que son club de fans de Dulce María y eso desgraciadamente para lo que dije ahora el que presento la siguiente categoría fue el deportista millenial mas audaz y fue Luis Gerardo Méndez y Eddy Vilar con esta categoría categoría y el que gano fue Alejandra Orozco la clavadista de los Juegos Olímpicos la clavadista de Bronces de los Juegos Olímpicos de Londres y lo desbancó al Checo Pérez y al Canelo Álvarez y lo mas importante es que la siguiente sección musical fue Los Niños del Campo que presento su rolita que se llama La Cumbia de la Base ya sabe la esta rola Mikatan además de Fachis y Kuchis Kunchis pero no tocó allí en este premio la siguiente categoría fue el premio Viccola Viense Grande y el que presento fue Tessaya y Juan Pablo Gil y el ganador fue el proyecto Buena Notas la siguiente que presento la categoría es el Hit Chicle del Año y el que presentó fue Carmen Auff y Los Bunkers y el ganador fue Hello Sweet que gano con su tema Getty Getty Back Together la siguiente fue la sección musical que se llama Hello Seahorse interpretando con el tema la flotada que es el álbum llamado Aromina Y ahora lo que llego de la categoría de Fachionista que se presenta Yulia y Renato López y el ganador fue fue la Fachionista 2 y la madre de todas las categorías es el icono original del año y sus presentadores donde fue Dana Paola que desgraciadamente hizo su mas grande pifia ella por eso hizo memes en todas las redes sociales Facebook y Twitter y Kinky y el ganador fue el ya sabes el WT de esta categoría le ganaron al Sopito le ganaron al Yuya y le ganaron al Kaeli muchos fans de Kaeli y Yuya se enojaron no manches porque se enojaron por si ellas tambien son parte del WT de esta categoría del WT de esta categoría por ejemplo Yuya es parte del WT de esta categoría pues ya sabes amigo del Gabo y Kaeli tambien es parte del WT de esta categoría porque es novia del WT de esta categoría y ya para celebrar con Broca de Oro fue que presento y la opinión fue que estos premios dice que fue una media burguería y que fue aburrido pero lo mas importante fue que se empezó lo mas importante es que los músicos rescatables son los bloggers que vinieron a este a esta a estos premios y eso desgraciadamente para algunos fue mala organización y mi opinión y la otra opinión fue la el retraso porque iba a presentar a las 9 del punto pero se presento media hora después y ese fue otra inconsistencia y la otra es por la mal y el DJ que para todos fue que le dio seño y estaba diciendo que iba a presentar a Héctor Leal como DJ pero quiere que Héctor Leal sea DJ en el próximo Enti Millenial WT que sea base en el 2014 bueno esa es mi opinión de hoy suscríbete a este canal de YouTube dale like a mi página de Facebook síganme también en Twitter y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos no no